Yo nunca me leí un libro completo en la escuela, o sea, no podía, prefería, me metía a internet, buscaba los resúmenes y sacaba B, y ya con eso yo estaba contenta, mi mamá estaba contenta, y ya, si ella se entera ahora que yo no leí ningún libro, ella me mata, ella me mata. Sí, o escuché en una entrevista que dijiste que estuviste en Berkeley después de salirte de tu carrera y que aprendías más en tutoriales de YouTube que incluso en la universidad y no lo justificaba. Sí, sí, o sea, realmente no digo que todo el sistema educativo ahora mismo de universidad, pero para mí hay muchas de las áreas que para mí son un scam, ¿me entiendes? O sea, es un sistema que lo que quiere es quitarte dinero porque te están enseñando cosas, pero ya lo que te están enseñando, que están en el libro que te están enseñando, está en internet, ¿me entiendes? O está en YouTube, más fácil, resumido, con los detalles, no tienes que estar tres horas leyendo lo que leíste. Y así fue que me di cuenta, yo una vez tenía, yo tenía un examen de Berkeley que era de ecualización, de producción, era de ecualizar. Y me mandaron a leerme como 50 páginas, o sea, de teoría y qué significaba cada cosa, pero o sea, era demasiada información para que cuando llegaba el examen, lo que te preguntaban era totalmente básico. Entonces yo, en vez de pasarme cuatro horas leyendo 50 páginas, me iba, me metí a YouTube, veía un video de 20 minutos que me explicaba sobre la ecualización, más o menos lo que estaba hablando en el libro. Y yo sacaba a ver, ¿me entiendes? 80, 85. Entonces ahí yo dije, espérate, espérate, espérate. O sea, la cantidad de dinero que mi familia se está gastando en esta universidad, porque así es Berkeley, literalmente la mejor universidad de música del mundo. Pero realmente yo estaba aprendiendo más de YouTube, entonces ya la música está en un punto en el que, lo dijo Noah Satt, lo dijo en una entrevista hace poco, cualquier persona que le meta 10.000 horas a algo, tiene un máster, tiene un doctorado en eso, ¿me entiendes? Y, por ejemplo, en Puerto Rico, tú aprendes mucho más en la calle, o sea, estando de estudio en estudio, ves a otros productores trabajando, aprendes mucho más que estando en tu casa encerrado, dejándote llevar por una guía que lleva 100 años siendo la misma. Como que ya la tecnología y los recursos que hay en el internet ya es demasiado avanzado como para tú estar con un libro para aprender a producir música, ¿me entiendes? Sí, ahora que dices del tema de la educación, que muchas veces es un scam, desde el simple hecho de que esté estandarizado, no sé cómo sea en Puerto Rico, pero en México son nueve semestres y yo creo que el 95% de las carreras tienen la misma longitud, ahí ya huele un poco sospechoso porque hay cosas que no aprendes al mismo tiempo que otras cosas, ¿no? Claro, entonces tú estás 14 años estudiando. Sí. O sea, desde que tienes 18 años, estás 14 más estudiando. O sea, ya tú tienes 30 y pico y tú te vas a graduar ahora y entonces tú te gradúas, pero no has ido a la calle. Y no has hecho nada. No has hecho nada. So, tú estás en cero, posiblemente con una deuda de 100 mil dólares acá cargándonos en la espalda. Sí. Entonces sales y de momento el chamaquito de 25 años que se quitó de la escuela hace 6 años, sabe más que tú de lo mismo que tú estás estudiando. Y ahí tú dices, ea, ¿qué yo hice con mi vida? Y pasa también que venimos de una generación en donde la manera de aprender a primero aprende teoría y luego te pones en práctica. Y ahora nos damos cuenta que a lo mejor la forma inversa es mejor. O sea, la teoría funciona porque a veces tú haces algo que a lo mejor lo aprendiste en la calle o a lo mejor lo aprendiste simplemente haciéndolo y no lo tienes como modularizado. Y cuando lees teoría dices, ah, mira, eso que estoy haciendo se llama tal. Pero si ya lo hiciste, se te queda mejor el concepto. Si lees puras fracciones, pues no. Ya está ahí, como que ya lo practicaste, ya lo hiciste tú mismo, ¿me entiendes? Sí. No lo leíste. O sea, tú puedes leer algo, pero la posibilidad de que se te quede algo cuando lo leíste versus cuando tú mismo lo hiciste es bien diferente. O sea, yo he tenido problemas con productores que son productores, pues, de teoría, ¿me entiendes? Productores de libros. ¿Qué pasa? Que hacen todo por el libro. Por el libro. Como está, ah, que si estas frecuencias tienen que estar a tal nivel, es porque sí, porque así lo dice el libro, así lo dice la teoría. ¿Qué pasa? Última hora. Eso es una teoría de la música de hace 100 años, ¿me entiendes? Cuando no habían todos los plugins que hay ahora, todas las herramientas que hay ahora en una computadora. No te puedes dejar llevar por eso. ¿Por qué? Sí. O sea, en teoría tú estás bien, pero la música se va a escuchar como de hace 100 años. O sea, ya hay demasiadas cosas como para tú estar dejándote llevar por teoría, ¿me entiendes? O sea, yo no, o sea, yo puedo leer pentagramas y yo puedo hacer todo, pero yo hago pistas. Yo no sé en qué tono están mis pistas. O sea, yo sé que están en tono porque, pues, lo tengo ya aprendido. Desarrollado, sí. Pero yo no te voy a decir, no, eso está en un A menor sostenido. No te sé decir eso. Yo simplemente te sé decir lo que ese bajo está fuera de tono. Ese menor día de ahí está fuera de tono. Pero es algo que lo aprendí, pues, por oído, no porque, pues, lo leí. Sí, pero está interesante que te tocó, aparte de estudiar y vivir esa experiencia muy teórica y optaste más por la parte práctica, ¿no? Eso es raro. Sí, es que yo soy bien interactivo. O sea, yo tengo mucha energía, yo estoy siempre moviéndome. Entonces, a mí me desesperaba demasiado. O sea, se me hace muy difícil sentarme en un escritorio a leer cuando... Lo que quiero es coger el piano y ponerme a inventar, como que a ver qué sale. No sé, como que no, 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 yo no puedo, yo para estudiar no sirvo.